¡Hola a todos! Hoy vamos a cocinar un quesadilla grande. Empezamos con eso, pelar la cebolla. Muy bien, ahora... Pelar la cebolla y el queso. Yo he engañado el queso. Así, ahora tomamos la cebolla. Picamos la cebolla. Picamos la cebolla. Sincronización Andrea Oroz 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 tomamos la cebolla y el tomate y carne y chile y más queso en el otro pan como tapa Ahora volvemos a la quesadilla. Muy bien. Ahora solo espera. Hora de servir y cortar. Tomo las tijeras. Y cortar de cuatro porciones. Servir con guacamole. Muy fino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!